Eso Arriba Donde sea la gente más alegre Donde sea la cervecita más estrella Donde sea el corazón Chega, 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 chega Reina Mande Jaja Santa que Santa Y ese pechito chiquita Y ese pechito chiquita Y ese pechito chiquita Y lo canta chica ¿Qué hice más? ¿Qué hice en mi corazón? Con tu despreción Con tu orgullo Así, así Porque eres así Sé que nadie te querrá Como yo te quise Como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu vida No, 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 no ¡No me dices! ¡Se fue a Juliaca! ¡Oresa! ¡Oresa malvada no puede ser! ¡Y la palma arriba! ¡Y la palma arriba! ¡Y la palma arriba! ¡Y la palma arriba! ¡Así, así! ¡Sacude, mami! ¡Sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude! ¡Canta, Berito, canta! ¿Qué hice más? ¿Qué hice en mi corazón? ¡Así! Con tu depresión ¡La mañana! Con tu espullón ¿Por qué eres así? ¡Así! ¡Sé que nadie te querrá! ¡Como yo te quise! ¡Como yo te amé! ¡Berito, es que soy! ¡Un estorbo en tu camino! ¡Así, así! ¡Me dices que soy! ¡Un estorbo en tu vida! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No te recordes! ¡Yo miré! ¡Yo miré! ¡Yo miré lejos de él! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Yo volveré! ¡Llegaremos corazones! ¡Para que Bolivia! ¡Somos Reina! ¡Márdenas! ¡Somos Reina! ¡Somos los geniales del ritmo! ¡Venimos para encantarles! ¡Para gozar de esta fiesta! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Una muerdiocita! ¡Sí, sí! ¡Y una muerdiocita! ¡Ajá! ¡Abajito! 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 ¡Plas abajo! ¡Plas abajo! ¡Plas abajo chiquita! Salaquita 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 Santa Clarita Santa Clarita Ruy de Marbelo Toma, toma, toma tu chera 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 Ajá Perito Tidachi Bolivianista ¿Qué más? ¡Eso! ¡Ahí! ¡Iberito! ¡Presente, presente! ¡Para los 21 que estamos gozando! ¡Ah, ah, sí! ¡Eso! ¡Hombres! ¡Falma más arriba! ¡Falma más arriba! ¡Falma más arriba! ¡Falma! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Hombres y mujeres se ganaron! ¿Dónde está la soltera? ¡Levanten la mano, soltera! ¿Hay solteras o no hay solteras?